Sandra, esta parte, cintura es muy nueva, si ya tienes tiempo, es más, está más dirigida hacia la parte del corazón, hacia la parte de las emociones, porque comparte uno su trayectoria, algunos te llaman la historia, y la historia es como cuando ya te moriste, y apenas va a empezar la historia, y la historia tuya apenas va a empezar también. No importa cuánto tiempo tengas, la historia tuya está iniciando, y hoy la puedes iniciar, hoy puedes hacer un cambio en la historia tuya, y de ser una historia, de ser una trayectoria de vida así como que de lo más común, y a veces con un montón de caídas, yo no sé, como sea trayectoria en tu vida, pero tú puedes tomar decisiones que cambien totalmente, alguna ocasión estando en Colombia, dando un seminario, una convención estábamos, me preguntaba un socio, y me decía, Diamante, ¿por qué será que la mayoría de la gente que escuchamos en los audios, como que hasta que no tocan fondo, o pasa algo muy doloroso, de pobreza, de extrema necesidad, o una cosa muy grave, hasta entonces, es como que desde ahí empiezan a levantarse y tienen después dos resultados, ¿por qué será que se tiene que pasar por ese proceso? y dije, Diamante, es una pregunta muy interesante, déjame analizar la pregunta, para no darte una respuesta nada más así, por salir del paso, y yo creo que en ocasiones sucede que uno se va acostumbrando en la vida a la rutina que uno tiene, y el ser humano tiene mucho, mucha capacidad, tenemos mucha capacidad de acostumbrarnos incluso a lo doloroso, a lo incómodo, y termina por no incomodarte, o sea, aquí hay gente que mañana va a ir a trabajar, este, a las cinco de la mañana, algunos van a ir a trabajar, este, esté haciendo frío, no esté haciendo eso, mientras que los freeways estén abiertos, si está a menos 10, pues ahí va a trabajar, y si está a menos 15, pues igual, y te empiezas a acostumbrar a lo doloroso, te empiezas a acostumbrar a las situaciones de falta de dinero, te empiezas a acostumbrar a las deudas, te empiezas a acostumbrar a decirles a tus hijos, no hay, te empiezas a acostumbrar a decirles a la esposa, pues qué quieres que haga, oye, que no alcance, pues qué quieres que haga, que robe un banco o qué, te empiezas a programar a tus hijos a la mediocridad, y te empiezas a enseñar lo que te enseñaron a ti, ya hubiera querido yo tener eso de comer cuando era niño, y tú supieras cuando yo era niño lo que había, y cómo estaba en las calles, y cómo haces eso, te piden zapatos o piden un venice, ya hubiera querido yo tener esos zapatos que podía, mira más, si yo cuando estaba chiquillo, mira, descalzo andaba yo, pero lo peor es el daño que le estás haciendo tú, y le estás haciendo al niño, lo estás programando, para que acepten la mediocridad, en un país de oportunidades, en un país, y ahora con este extraordinario negocio, no importa donde estés, me encanta este negocio, porque este negocio iguala a las personas, no importa en qué país vivas, porque si esto sale en un audio, lo mismo va a beneficiar a alguien, en un pueblito de allá de Guatemala, lo mismo en un pueblito de El Salvador, o de México, me encanta este negocio, porque es la oportunidad, para la persona común, como tú y como yo, de florecer, y sacar el ganador, que Dios puso dentro de nosotros, de pintarle la raya a la pobreza, y decir, se acabó, la mediocridad no más vive aquí, pero para eso, requieres que, que un día, tú te enfrentes a esa situación, y que digas, ya no más vivo así, muy fácil, de pronto irse acomodando, a las situaciones, de la vida, y pues a eso de que, cuando un día, llegué a la ciudad de Dallas, llego al aeropuerto, y va un socio, por mí al aeropuerto, me dice, este campeón, ay, su padre estaba haciendo mucho frío, no sé, no tanto, quizá como aquí, pero, a haber sido, ha estado como unos 27, estaba frío, ya 27, 26 grados, este, iba por mí al aeropuerto, y me dice, ay campeona, disculpad, pero es que el carro, no trae el calentón, que sabe que, pero ahorita, ya no sabe guiar al hotel, y le digo, y se descompuso, no, yo que he cambiado, no, 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 lo que pasa es que, y me empieza a dar una explicación, le dije, mira, esos son los pequeños detalles, que hace, que uno viva, vidas, de mediocridad, porque uno acepta, en uno mismo, situaciones, que no es cuestión de dinero, no es cuestión de dinero, es cuestión de actitud en la vida, se te rompe un vidrio en la casa, y pues, mientras le pongo un plastiquito, y, ah, yo vuelvo conmigo, y solo cuando está lloviendo, uno es cuando te acuerdas, y entonces le pones otro plastiquito, y te ríes porque te ha pasado, y si uno no reacciona, hay muchos plastiquitos, en las vidas de uno, y entras a este negocio, y tienes dos alternativas, o tú decides hacer esto rápido y salir, vamos, listo, vamos a hacer esto, pero vamos a hacerlo, chao, muy pronto te acostumbras, a hacerte los, aplaudidores profesionales, van seminario, otro seminario, van a una convención, y van a otra convención, y, eh, si es verdad, eh, aplauden, y no es falta, siguen igual, y la verdad te digo, a veces hasta me da rabia, pensar que esa gente, venga aquí a un seminario, y va a hacer una convención, y venga otra, y, y su familia vive igual, y está sentado en una mina de oro, en un tremendo negocio, y, y eso qué, y cuando haces el plan, y hablas de los minas, que se ganan en este negocio, y tú dices, y yo cuándo, o sea, yo quiero decir, te quiero ablarte a ti, para que despiertes, para que tú le pongas, una rabia a ese junto, y no aceptes esas situaciones en tu vida, no es que te pongas bravo con tu esposa, y empieces a quejarte con tus hijos, y decir, bueno, ya, 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 no, 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 la situación es echar una bravonconada, no, 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 la situación es amarrarse los pantalones, pero, padres, decir, si acabó este su, lo voy a hacer esto en serio, ¿qué tengo que hacer? Y como platicábamos ayer en el liderazgo, básicamente lo que tienes es trabajar el duro en ti, en cambiar actitudes, en crecer en tu liderazgo, y aprender a facturar, o ver un volumen, es un business, negocio, pero el negocio central, y tenemos que aprender a facturar, y yo les voy a hablar aquí a calzón quitado, así que si a esto no les gusta, no lo escuchan, y si alguien, cuando escuchan esta cinta, no lo quieren poner en la cinta, porque flaguito no quiere, pues quítelo, no lo escuchen, pero les voy a decir lo que es, que hay que aprender a facturar, porque esto es un business, es un negocio, y en este negocio hay que aprender a facturar, y no poner como héroes, al que hace, 300 puntos, 300 puntos, 900 dólares al mes, una tienda que mueve 900 dólares al mes, y eso es, que no es un negocio, oye, si cuando menos, cuando menos, tú aprendes a facturar los mil puntos, empiezas a ganar tu dinero, y enseñas a otros a ganar dinero, no necesitas tener un bolonón de gente, por 50, 100 personas tú puedes estar fácilmente calificando el esmeraldo, fácil debiera ser pero hay gente que tiene 150 gente y no han llegado acá, un montón de gente motivada y nada más ahí aplaudidores profesionales pero usted debe doler fíjate lo que te digo, usted debe doler el dolor ajeno usted debe doler que tus damas no estén ganando dinero ¿cuánto deberían estar ganando dinero? pero eso a ese punto se llega cuando uno reacciona adentro de uno aquí el caso nuestro tenía ya tiempo en el negocio como no yo creo que unos tres o cuatro años ya pegándole a los cuatro años y estábamos frustrados afortunadamente si no tienes un mentor o un buen mentor un mentor que te enseña bien y a veces lo que aprendes lo aprendes mal cuesta y cuesta mucho trabajo desaprender y como nosotros habíamos empezado el negocio y prácticamente nacimos huérfanos dentro del negocio que nos había invitado al negocio y nunca lo llegamos a conocer personalmente que se llamaba Frank González no era familiar ni siquiera lo llegamos a conocer pero siempre que platico de él pido un aplauso y qué cosa mía él no supo cómo cambió la vida de nosotros pero Frank y María González los hubiéramos conocido y nunca los conocimos él falleció en un accidente cuando iban a iban a México fallece en ese accidente y el que era el diamante arriba de él fue el que pues este con el pie nosotros tuvimos algo de contacto y ese diamante se llamaba Artei Artei Sanidei algunos quizá al menos el nombre no escuchaban pero llevábamos cuatro años en el negocio y me sentía yo no sé si tú puedes identificar con esto pero yo me sentía frustrado me sentía molesto conmigo frustrado yo quería el resultado de esto yo sabía que esto era bueno venía a otros llegar gente que había entrado antes o era más o menos que habían entrado más o menos y aunque uno no compite con nadie pues hay personas hay personalidades que somos competitivos a mi me gusta el tenis y me gusta el tenis porque me gusta que el otro tenga un nivel más o menos el igual que el mío o un mayor y estirarle para poder ganarle no me gusta jugar contra una máquina y menos si es en mi casa y ve quién está que está recogiendo las pelotas porque la máquina tiene 100 pelotas o 150 en la máquina le cabe entonces me trae para un lado para otro se supone que el ciclo de esas 150 le dan a un tiempo para desplazar un poquito mientras alguien recoge las pelotas y las voy a poner pero y me hace trampa y la sigue poniendo y le pone más que poniendo y estoy así listo rápido pero teníamos ya como cuatro años en el negocio y habíamos llegado a un nivel en donde estábamos y éramos lo que hoy sería un plan no una estructura muy amplia y estábamos prácticamente bueno yo viviendo el negocio pero como si fuera un ingreso un ingreso par y un día nos habíamos venido desde la ciudad de México a vivir a Brownville porque nuestra hija Sarai que en ese tiempo estaba chiquita mi hija tendría algunos 12 no ya para entonces a lo mejor tendría algunos 13 años o 14 le había dado una un jubilis en el ojo había sido recurrente y la llevamos con el oculista y nos dijo que debíamos sacarla de la ciudad de México porque la contaminación le estaba afectando su ojo y estaba en peligro de que incluso perdiera su ojo si esa comunidad regresara en medio de eso bueno los venimos los mandamos a ellos a los niños a Brownville a la casa de una hermana de Betty que era una cocodrila esa hermana de Betty una verdadera cocodrila para los que son muy muertos cocodrilos nosotros llamamos aquí en el negocio la gente que trata de robarte tu sueño gente que está criticando y criticando y criticando el negocio gente que te dice ¿qué estás haciendo en eso? me acuerdo que mi cuñado el esposo de esa cuñada mi concunio más bien en alguna ocasión me dijo ah Benillo ponte a hacer un negocio serio pon una una librería pon algo serio ¿qué hay en el recinto de ese que te traes? viviendo nosotros del negocio regresamos a venir nos venimos de la ciudad de México enviamos a los niños nos venimos nosotros a vivir a Brownfield y llegamos a vivir a la casa de ellos por ahí dice hay un dicho que dice que es muy cierto el muerto y el arrimado a los tres días pesta y no se llevó tres días y no se llevó tres días al día y medio ya pesta y no te ríes porque hay gente que tiene años viviendo dos familias en un mismo departamento y nada más la señora sabe el sufrimiento que es ese y que los niños no puedan correr y gritar porque molestan y que el niño quiera hacer no sé cualquier cosa y no puede ver la televisión porque el niño de la casa quiere ver otra cosa y tú mi hijito venga pero para ti yo quiero venga mi hijito y al tuyo es el que le apribe las tuertas y el otro carajo no sé nada y eso me pegaba a mi eso me estaba pegando por ver y habíamos embodelado una de las cosas habíamos traído nuestras cosas de México y las habíamos guardado en una bodega llegábamos a esa casa de esa puñada de cocodrilo y vamos a dar el plan la noche silencito para no hacer ruido llegar a la cocina y a ver qué haces sin hacer ruido porque los de la casa se podían enojar y cuando un día unos tres cuatro días después no sé cuántos días pero unos días después mi hijito abrancito que estaba pequeño en ese tiempo me dice abrancito papá ¿por qué no nos vamos a vivir un departamento aunque no tengamos muebles y no me acuerdo qué le contesté lo que me acuerdo es que yo agarré el carro y me fui por ahí a manejar solo me paré a un lado en una calle y me puse a llorar de coraje decirme a mí el hijo qué carajo se está haciendo jugando con el negocio todas las noches sales a ver plan le dices a la gente aquí estás tú si tú haces esto llegas a este nivel que se llama platino y ganas tanto si tú ayudas a tres personas a que hagan esto lleguen a platino tú eres esperanza y estás ganando esto si invitas otras tres personas que también hagan eso tú llegas a este nivel que se llama diamante y ganas tanto estoy hablando conmigo estoy estacionado ahí estoy platicando conmigo mismo y yo diciéndome ¿cuándo lo vas a hacer? ¿cómo es posible? ¿cómo es posible que tú tengas un negocio millonario un negocio extraordinario y tú estés viviendo de arrimado en esa casa? contéstame ese bien y esta mañana esta tarde yo te lo quiero decir a ti ¿cómo es posible que tú tengas un negocio tan extraordinario y hayas permitido que por tiempo yo no sé cuántos serán días serán meses o a lo mejor que años y ya te acostumbraste a estar ahí a dejar que tu esposa sea la que se tiene que agachar que tu hijo se tiene que aguantar porque el otro chiquillo lo golpea o le dice ahorita el espíritu porque no podemos hacer nada contéstame eso ¿qué clase de papá o qué clase de mamá tiene tu hijo? ¿qué clase de marido tiene tu mujer? desde ahorita te lo digo tiene un ganador saca el ganador que va el ganador saca el ganador que va el ganador se la acabó se la acabó se la acabó y eso lo decidimos nosotros nadie más esa es la decisión de un hombre que sencillamente se cansó de estar agachado se cansó de que su esposa le des la rompa y dices ¿cómo puede ser? carajo esa rompa interior tú la conoces la rompa y no te hagas sabes de lo que estoy hablando estoy hablando de los ganadores estoy hablando de la gente que se alcanzó ya de vivir en pobreza ¿qué es lo que te dice? si Dios puso un estado no se quita lo que puso el santo yo lo levanto lo levanto necesito saber cómo por eso estamos diciendo cómo pero se requiere un un verdadero hombre y no me refiero al machismo me refiero a decisión y tú señora igual es que les dejo a Betty en esta parte este efectivamente hay que amarrarse bien los pantalones las faldas lo que uses porque obviamente para subir cuesta estaba leyendo ahorita en un libro una historia de unos alpinistas que van a escalar la cumbre del Moonline de los altos y le preguntan una noche antes de que van a subir le dicen ¿cuál es un no? que los vaya que dice uno de los prerequisitos para ascender es que hay que dejar todo lo que traes que carga atrás porque la cumbre el ascenso es difícil y uno por ahí como sé que aquí también hay este tipo de gente dijo no yo me voy a llevar unas cámaras para tomar fotos yo voy a llevar unas barras de chocolate un poco de pan un poco de queso unas botellas de vino y vamos a subir se van en la mañana en la madrugada llenan al pie del monte y lo ve el día y le dicen no puedes subir con eso no podemos llevar carga eso se tiene que quedar atrás el ascenso es difícil no él decide como alguien más irse por su rumbo no la voy a hacer le agarra su camino y empieza a subir cuando estos que van a subir estos equipos de altruinistas van subiendo en el camino se encuentran las cámaras tiradas más delante las barras de chocolate el pan el queso las botellas de vino el hombre no subió y yo te lo digo a ti tengas tiempo tiempito o tiempote para subir la cumbre hay que dejar la carga que traes en la espalda atrás esa no te va a servir con eso con ese culto que traes ahí no vas a llegar tienes que deshacerte tienes que despojarte de todo eso es un nuevo principio no me importa cuando te registras no me importa si ya habías llegado a algún nivel o no eso no de menos hoy estás empezando en la única forma de que vas a despegar porque el camino es largo familia y no son los únicos retos con los que te vas a topar quisiera decirte que si son que ya no te pasaste eso va a ser más pesado no la vida así es la vida son retos y si tú crees que la vida no está llena de retos pues entonces deja el negocio porque a lo mejor allá ya no vas a tener retos y la verdad que lo que nosotros hemos hecho lo que hemos nosotros logrado obviamente ha tenido un esfuerzo grande ha habido cosas que pasar pero estas son las que a nosotros nos han tocado y las que nos faltan y estamos dispuestos a pasarlo lo único que yo quiero es estar segura de que tú estés seguro que lo que a ti te corresponde lo vas a pasar porque tú sabes a dónde vas tú sabes cuál es la meta tú sabes lo que quieres lograr entonces ya no lo hagas por tu gozo ya déjate de estarte quejando ya déjate de estar violquiando ya déjate de sufrir por lo que no pasó eso no va a remediar nada ya no pierdas tiempo déjate de estar culpando allá frente atrás a los lados del medio ya es tu responsabilidad y eso lo vimos nosotros desde un principio cuando lo fueron y nos dijeron a México este es su bebé hablando del negocio y cuando yo tuve bebé es que aprendí nadie me lo dijo pero lo entendí es mi responsabilidad criarlos educarlos y ver por ello no es la responsabilidad de nadie ni del gobierno ni de nadie entonces yo te digo lo mismo es tu negocio que tienes a alguien que te ayude que está contigo hombro a hombro gracias a Dios por ello que vuelve aprovecha valorado pero si no tienes quien te ayude quien te diga familia está obviamente está todo puesto yo no sé cuándo de ustedes vinieron a este día a este seminario y obviamente ya las sillas estaban puestas ya estaba para tarima ya estaba en podio ya estaba todo ya los oradores ya estaban aquí tú no supiste tú nomás veniste tarde porque llegaste tarde y te sentaste viendo para todos lados a ver quién llegó y como dijo el hijo no dijo indirectos puritas desde ahí de mí se dijo a las 2 de la tarde y no lo pude evitar pero casi a las 4 mi gente estaba llegando y te lo digo a mí porque este negocio y un negocio que es para la vida hay cosas básicas que se tienen que hacer familia no puedes hacer negocios a largo plazo con impuntualidad y eso empieza del liderazgo y se los tengo que decir tan clarito como es y están aquí adelante bueno algo les sabía de todo todo se levanta o se cae del liderazgo es muy bonito que digan ay mi líder pero hay responsabilidades cuando vimos este negocio no sabíamos qué tan lejos qué tan cerca qué tan fácil qué tan difícil iba a ser no entendimos la verdad qué había que hacer como cuando tú compartes la oportunidad todo es por hecho que la gente entendió la mayoría de la gente no entiende sino nada más fíjate en las caras de la gente cuando le estás dando en plan cuando está tú vas a lavar las pistas y te ganas aquí y te ganas aquí y te ganas aquí y te abrigas tú te lo sabes de memoria y el otro se te queda viendo y termina y se te queda viendo y se va y no entendió nada salen y te dicen ¿de qué se trata? y te dicen me pasó una hora y no me entendió eso no vemos por hecho porque la gente no entiende de qué se trata hay que poner ahora sí que hacerlo lo más simple lo más sencillo esa noche no entendí nada me emocioné en ese rato nos fuimos a casa yo tenía sueño yo sobran a dormir gracias a Dios yo no sé de estar a vuelta y vuelta en la cama no dice el hijo que yo voy a la cama y vuelvo a la alcohada y voy a dormir allá cuando usted llega a la hora de dormir yo vuelvo el hijo no el hijo sí se emocionó mucho empezó a soñar empezó a ver empezó a hacer llamadas y ustedes en alguna parte no han escuchado al despertar familia a las 2, 3 de la mañana ¿qué pasa cuando te suena el teléfono a esa hora? desgraciadamente uno piensa que es un accidente algo pasó malo y lo que dice que te van a dar mi negocio es que no sea el millonario pero hicimos cosas que no se debían hacer porque no hubo quien no dijera cómo se hacía pero te voy a decir algo que no somos gente que no somos gente del otro mundo no somos extraterrestres tenemos no somos una boca dos orejas dos manos dos pies igualitos que tú pero teníamos un gran sueño por qué hacerlo solamente te quiero preguntar ¿tú qué estás haciendo con la oportunidad que tienes en las manos? casi van y te traen en tu casa para que no pisen ni la nieve para que no tengas frío aquí nos estamos horneando no pasas hambre tienes las barritas tienes pocos de energía tienes agua y todavía estás quejando de que es que no me ayuda es que me di 5 y se me salieron 10 o sea por favor esto es un proyecto de vida o familia esto no es algo que lo empieces y mañana lo terminas el día fíjate bien el día que tú hagas este negocio como tu única opción no como un plan B ese es el problema cuando tú tienes este negocio como un plan B ahí te lo vas a pasar siempre quejando que no te alcanza que estigas el dinero y no compras allá porque y qué tal si no funcione pero el día que tú digas esta es mi opción y es la única y no quiero otra que ese día tú llegas el bajador coronario y fíjate lo que estoy diciendo el bajador coronario es mi amante mi amante es mi camino y hay que pasar por ahí tampoco te voy a decir el amante no es nada no es que salgo pero el de 40 el bajador coronario vamos empezando por ahí como les dijo el diamante no sé si anoche o hace rato la meta es el bajador coronario tenme señoras no somos pa' un adorno estamos muy bonitas ¿verdad? pero somos más que un adorno tenemos grande responsabilidad yo sé que muchos de ustedes trabajan fuera de casa ¿quiénes trabajan fuera de casa? levanten la mano con ganas no les da pena felicidades felicidades porque la verdad que se lleva bastante que tú trabajas fuera de casa y no digas llegas a la casa a seguir con lo que hay que hacer en la casa y a salirte a compartir esta oportunidad pero hazlo hazlo rápido para que eso se quite y señora las que no trabajan fuera de casa tienes más responsabilidad no te esperes hasta que llegue tu marido de la casa con la del trabajo con la cobijera y tú apenas saber qué es lo que van a hacer ya para entonces tú debiste haber comercializado todo el rato que estás en la casa tienes vecinas si no manejas tienes vecinas tú puedes salir caminando no pasa nada así viene el ejercicio de cuando en cuando porque la meta es para los dos que el día que tú estés siendo recibida con algún nuevo tipo quieres que digan tu nombre no que no me digan Juanito Pérez y la esposa ¿qué te pasa? si yo también yo también hice mi trabajo siéntate orgullosa de que tú estás haciendo la parte que a ti te corresponde quieres andar de viaje quieres estrenar quieres gastar quieres disfrutar todo eso y ganarte haz la parte que te corresponde porque gracias a Dios tú tienes la habilidad de hacerlo Dios te ha dado mucho y tienes mucho que compartir con la gente que está en tu grupo tú necesitas ser un ejemplo viviente de lo que estás haciendo la gente no va a hacer lo que tú le dices la gente va a hacer lo que tú haces me encanta que ves mi directa va directo y no le da cuenta la suerte pero déjenme decirles esto es mucho mejor de lo que nosotros que podemos platicar y la verdad es que termina siendo sencillo cuando tú tomas una determinación total esto es difícil mientras que no tomen la decisión completa me dice que a mí parece que me gustan las inyecciones y no me gustan las inyecciones pero si requiero que me inyecten yo no ando dándole vuelta al asunto lo quito y déle pongan la inyección una vez ya aguanta su es más doloroso pasar el proceso y ya sientes el olorcito ya estás oliendo el olorcito del alcohol y que le empiezan a asomar ahí donde la espalda pierde su nombre y te empiezan a asomar así y otra vez que me empiezan a asomar así y ay espérame suelo póngala de una vez se acabó claro mira la verdad es que lo mejor que nos pudo haber pasado aquí a mí a ustedes y a nosotros puede que alguien compartiera este maravilloso negocio esto se pone cada día mejor y mejor como nosotros decimos esto está muy bueno y se va a poner mejor porque esto está muy bueno y se va a poner mejor y cada vez se pone mejor y mejor la corporación la corporación habla y cada vez pone más incentivos desde los inicios medianos niveles más altos cada vez es más pero requiere cualquier cosa extraordinaria en la vida va a requerir entrega total meterle con todo o sea si lo vamos a hacer vamos a hacerlo en serio y el asunto está en que hay mucha gente que entra al negocio se emociona porque ve los niveles y el dinero los incentivos y los viajes pero no se acaba de meter del todo o peor aún se queda en varias partes mira yo te quiero ser muy honesto yo sé que hay muchos otros multiniveles muchos otros multiniveles pero basta con que tú hagas un pequeño chequeo en el internet y leas cuál es la corporación número uno a nivel mundial y cuando tú miras que la corporación hambre es la número uno en el mundo en el mercado listo en ese momento ya dices estoy en lo mejor si vas a ser efectivo en el negocio vas a requerir que abrientes tu corazón ahí eso es como el trapecista que está a punto de culminar su rutina y tiene miedo de entrarse alguien del trapecio y está el trapecio volando y va y viene y el el mentor de él que le está enseñando le dice mira para que no vagues lo único que tienes que hacer es esto cuando avientes el trapecio y ya venga y te vayas a acarar avienta tu corazón que tu cuerpo lo tiene que seguir si tú pones el corazón ya en el asunto del negocio si tú lo vas a hacer en serio eso para que seas efectivo necesitas ponerle todo pero si de pronto estás entre en una cosa y en otra y en otra terminas por no ser efectivo en nada en nada que hay gente que gana dinero y dinero también es verdad pero por qué quiero estar en el tercero en el quinto o en el décimo si puedo estar en el número uno ya estoy en el número uno que cuando miro hacia la corporación y veo todos los diferentes nichos de productos tipos de productos que tienen y además veo el programa educativo que tiene este negocio que hace la gran diferencia nosotros en este negocio no buscamos que tú te conviertas en el vendedor estrella en las ventas son muy buenas y hay que aprender a facturar punto eso ya lo dije pero el centro de este negocio es el liderazgo sacar el ganador que está dentro de ti que tú te conviertas en un gran líder que convierte a otros líderes que transforman a otra a la persona común en grandes líderes a través no de tu habilidad sino a través de un programa educativo continuo eso es este negocio esta industria en aquella ocasión mi hijo me dice ¿por qué no nos vamos a vivir a un departamento aunque no tengamos muebles? y me fui manejando y me paré me estacioné por ahí y me puse a hablar conmigo mismo y llegué a la conclusión de que esto lo tenemos que hacer ya listo se acabó más nada ese mes calificamos fíjate lo que es el poder de una decisión escúchame bien y escúchame pon doble atención en esto que te voy a decir porque en el momento en que uno toma decisiones así de fuertes es que cosas impresionantes van a suceder es como si se desataran energía o fuerza yo como soy creyente estoy seguro que es cuando Dios dice este está decidido y entonces le voy a abrir el camino y es cuando cosas milagrosas empiezan a suceder en tu emoción las líneas empiezan a crecer pero todo empieza con una decisión tuya el otro puede vivir en otra ciudad lentísimos de ti gente que había estado medio dormida en el negocio no sé algo maravilloso sucede cuando tomas esa decisión porque teníamos cuatro años no habíamos podido romper un solo plata en cuatro años y eso es lo más frustrante del mundo habíamos calificado Rubí y siempre lo digo Rubí es una persona que demuestra que es muy trabajador en el negocio pero no ha aprendido a desarrollar liderazgo porque no ha roto todavía con los platos pero ese mes rompen dos plantas en diferentes líneas que teníamos en cuatro horas y la tercera línea rompe en tres meses ese era el tercer mes la tercera línea rompe ahí y ese mes empezamos la calificación de la esperanza nos pasamos a vivir a un departamento y de ahí dije vamos a empezar a construir la casa de diamantes y entonces me acuerdo que empezamos a buscar el terreno la propiedad donde íbamos a vivir vimos al country club que normalmente en todas las ciudades el country club es la zona más residencial que hay en la ciudad un club campestre el club y yo me acuerdo que llevaba una vez y le decía mira aquí va a estar la recámara principal acá va a estar la sala aquí va a estar esto y acá va a estar el cuarto de juegos y aquí mira y siempre quise una casa que tuviera cancha de tenis aquí puedo construir la cancha de tenis pero el terreno ese no era lo específicamente grande para una cancha de tenis mucho espacio la cancha de tenis pero fíjate lo que son las cosas en todo este proceso lo seguimos creyendo estamos trabajando durísimo pero que cosa tan más extraordinaria cuando pasas de dar el plan ahora más como de una forma mecánica y ahí este sin corazón es nada más desde la mente no desde el corazón estás dando el plan pero cuando empiezas a dar el plan y ahí te le pones el corazón y ya te lo creiste empoderado o veíamos en la primera parte y cuando estás empoderado yo no sé algo maravilloso que sucede porque los líderes empiezan a surgir me acuerdo que la señora que nos estaba vendiendo la propiedad esa me llama por teléfono y me dice oiga señor González recuerdo que usted me dijo que quería construir una cancha de tenis pero el terreno que está comprando no es lo suficientemente grande pero venden el terreno resulta que está vendiendo el terreno enseguida y que listo se lo compro me dice bueno pues hay que cuesta tanto y hay que darle este depósito y le digo bueno no tengo el dinero ahorita pero yo se lo compro pero como lo va a comprar si no tiene dinero eso lo debemos si tuviera el dinero y no quisiera comprárselo no tiene esperanza de vendérmelo pero como se lo quiero comprar aunque no tengo el dinero usted tiene esperanza de venderlo porque yo sé de alguna manera tengo que lograrlo ese dinero y como era llegando a cierto nivel listo ahí ya estábamos en la carrera quiero hablar para el esposo o para la esposa o para el hijo o para la hija que están aquí y que tienes una razón bien grande por qué levantar este negocio y que ya no estás dispuesto a seguir por la escasez con la necesidad que ya el carro que tienes te molesta te molesta ese carrito que no sabes si va a prender o no y más el tiempo todo el frío que ya te cansaste de que tus hijos sean los que tengan que estar aguantando hoy hoy vas a tomar una decisión te vas a quedar igual como has estado y solamente decir si es verdad ese señor tiene razón mire que bonito por él o bien levantarte de donde estás y decir soy un ganador soy un ganador de una fin para triunfar si Dios puso este negocio el que empezó la buena obra en mí la va a terminar yo sé que Dios tiene un plan grandioso para cada uno de nosotros los seres humanos esto no es una religión pero yo creo firmemente que tiene un plan extraordinario para cada uno de nosotros y ese plan se va a cumplir si uno no está dispuesto a trabajar ya tenemos el vehículo ya no lo andes buscando déjate de andar buscando ya por otro lado ya estás en el número uno déjate de perder el tiempo concentra junta a los niños habla con tu esposa habla con tu esposo junta si estás esta noche cuando llegan a la casa si estás solo pues háblale a tus otras y uno toma ya la decisión seria de decir hoy pinto la raya a la pobreza la prosperidad la abundancia la armonía la salud porque eso es la visión nuestra en la vida mucha gente que que nos juzga porque no nos conoce piensa que todo lo que hablamos es de dinero la visión la visión en mi vida la visión en nuestra vida escúchame bien la visión de nuestra vida es dar a cada ser humano un mensaje de que con este negocio a través de este negocio él puede tener salud extraordinaria a través de los nutrientes y los productos extraordinarios de salud del otro lado dar salud a otros seres humanos cuidar el medio ambiente a través de los productos biodegradables que tenemos prosperidad porque el negocio da mucha prosperidad abundante pero también crecimiento personal y en esa búsqueda encontrarás una relación con tu vida esa es mi mensaje esa es mi misión y yo espero que te unas a esa misión en la vida porque si lo hemos nosotros disfrutado queremos que tú también lo disfrutes junto con nosotros en la playa del mundo éxito a todos amigos solamente quiero decir espero que todavía por ahí está este libro ya me voy a tomar dos minutos más pero yo quiero decir platicarles así rápido que este libro déjame decirte dónde nació la inspiración de este libro se los platiqué ayer a los líderes pero hoy se los quiero platicar a todos este libro nació la inspiración en California denme dos minutos en California una ciudad que se llama Deleco California cerquita de México calorón impresionante como unos 120 grados bien buen calor yo quería ir y ver dónde trabajaba la mayoría de la gente de la organización del grupo trabaja ahí la mayoría cultivando pues diferentes tipos de cultivos pero en ese caso es la uva y son filas les digo son los surcos como de una milla milla y media de largo y le dije a un socio y ya lo ven fuimos por ahí y hacía un calor terrible como 120 y tantos grados claro nosotros vamos en el aire acondicionado en el carro muy lindo y de pronto entre esos surcos parece que sale alguien con un cubierto con con la parecía con un ave turbantes y la gente se pone eso porque es tanto el calor y la parra da una sabia que quema va saliendo dentro de esa persona se empieza a quitar turbante aquel y la gorra y una toalla enredada en la cabeza y era una señora que había que estaba en el negocio se llamaba Rosario Hermoso y la verdad me dolió mucho ver aquella escena yo dije en la riqueza de Estados Unidos mucho se ha levantado con la sangre y el sudor de mis hermanos latinos lo mismo pasa en California en Virginia que en Nueva York que en Texas o en Illinois o donde sea porque los trabajos más duros y a veces más mal pagados han sido los de nuestros hermanos latinos y la solución no es que nos den un apor más y un dólar más de aumento eso me ayuda la pobreza y la riqueza se generan en la mente y ahí nació escribir este libro el personaje principal ahí nació tan fuerte como la hormiga me vuelvo a levantar es la historia de una hormiguita que quiere salir es hormiguero así es que ahí está el libro espero que si tú te lo llevas hoy pues ahí tendré la oportunidad de automatizar no ha sido un placer haber estado con ustedes gracias que no ha sido un placer que no ha sido un placer Gracias.